Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estoy en Toledo, Toledo, España. Vamos a ver qué vemos por aquí. Voy con ese grupo. Este es el Monar Estéreo de San Juan. ¿Qué son las cadenas? Como símbolo de libertad. Vamos a entrar. Vamos a entrar en un mausoleo. El Catholicismo es el Monar Estéreo de San Juan. Si se fijan hacia acá, hacia allá, esto es un sarcófago. Es una tumba. Es un cofín. Al fondo, el aspecto. Al fondo hay una capillita para las ministras del diario, los franciscanos. Hay una capillita para el diario de las franciscas. En el fondo. Ahí en medio se sentaba el pueblo. La gente se sentaba aquí para orar. Y el priest estaba en la tumba. Y ahí se hace el otro. El priest y el cofín están aquí. Miren los nombres de la obra. Lo ven la Y y la F. Con unas coronas. Isabel y Fernando. Y luego, en torno aquí, los escudos de España y de esa época. Este edificio es de 1477. El de Burtín es de 1477. Es gótico. Es la edición gótico más bonito y más luminoso de todo el mundo. Ahora, por la mañana, sí. Entonces, en el escudo. Esto se llama San Juan. El símbolo de San Juan es el águila. El símbolo de Saint John, de Evangelist y de Igor. Es el símbolo de San Juan evangelista. Isabel la Católica era su santo favorito porque su padre se llamaba Juan. Y el hijo también. El de Fada, de Queen Isabel la Espada. El de Sofis con George. Los hechos de Eagle. El águila está agarrando el escudo con las patas. El de Eagle is grabbing the crest. You see the crest. Y dentro del escudo están los dos reinos de España que vienen a ser. Bueno, ya tiene cáncer. Se murió un año después. Vamos a entrar a la sinagoga. Bueno, pues esto, como ven, esto es una mezquita, ¿no es? Pues no. Es una mezquita. Es una mezquita, pero no es una mezquita. Es una sinagoga, es un templo judío. Es el Jewish Temple. Los judíos no tienen un estilo propio. Entonces contratan a donde están. En cada sitio por el que pasa, contratan el estilo del que está allí. Entonces este edificio es del año 1200. Y lo hicieron los árabes. Lo pagaron los judíos. El dinero judío. Y la ciudad era cristiana. Pues es la primera vez que yo entro a una sinagoga. Aquí ya se las comparto. Entonces, el único símbolo judío, porque ahora mismo todo lo que ven, los lazos, la cerámica, la cerámica, la cerámica, la cerámica, la cerámica. Los arcos de herradura, todo es árabe. Todo es árabe, excepto uno y otro. De la izquierda. Y se lo tengo que mostrar porque está allí en un córner escondido que no se ve. Con el iPhone y con el Zoom lo van a ver mejor. En 1492, los reyes católicos expulsaron a los judíos y a los musulmanes. Y se quedan con el dinero, claro. Porque se quedan con el chavo. Saben la historia de Cristóbal Colón, de la reina católica que vendió las joyas para pagar con mentira cuchilla. En marketing y no. Venía aquí, en que bought this house, en 1953. Compró esa casa de 1993, que no estaba. Le hizo esa casa, pero lo receta, y nos venía. Entonces, aquí hay dos cosas, dos esculturas. Que hagas tú, escultores. La obra maestra, que está ahí arriba. Que es una obra maestra del escultor. Y yo nada más se las enseñé así como muy equis. Que hermosa vista. De Chahuagab y Dolorame, me escucho. Que tu me coza, la de Buflensar, les llamo siempre. Sí, si, 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 siempre. ¡No! ¡Estoy encantando! Maguito Chu, tenía usted razón. Ve el piso. Y ahí vamos caminando. Pero mire. No me he cansado con mis zapatos. Le mando un saludo, Maguito. Y a todas las incondicionales e inolvidables. Vean, que cosas tan bonitas. Están aquí las monjitas. Churros con chocolate. El café de las monjas. Ya vamos hacia abajo. Las cargas reducidas. Y aparte de reducidas, pasan los carros. Ahí. Y de bajada. Aquí ya le dieron un llegue a esta avenida. Un carro. Ahí. Tú puedes. Tú puedes. Mirenlas. Parecen callejones. Tienes. Tienes. ¿Tienes? 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 Este es el logotipo. Está construido en los síndromes. Estaban otra iglesia en el siglo VI. Allá había una iglesia en el siglo VI. cristianos. Los primeros cristianos tenían la iglesia en el 6º a.m. Vienen los árabes y utilizan la iglesia como mezquita. Y al final hay una mezquita, que ya no hay nada. Hay unas columnas, nada más. Y después, los cristianos usan la mezquita como iglesia. Esta en 1226. La cometa por atrás. ¿Qué templo, catedral tan hermosa? Ojalá y nos permitan la entrada. Pero ya la cerraron. Yo creo que no vamos a poderla ver. Digo, por dentro. Por fuera, pues la estamos viendo, ¿verdad? ¿Al revés? La gorra al revés. ¿Al revés? Ajá. Sí. Sí. Una tienda de recuerdos. Vean a su papá con una armadura. Ahí hay aguas, mi amor. ¿No quieres agua? Ya vamos a dejar la ciudad de Toledo. Para conocer Toledo tuvimos que subir varias de estas escaleras eléctricas. Aquí es la primera. Y vamos por las demás. Y con estas imágenes me despido de Toledo. aquí en España. Espero que esto que les grabé sea de su agrado. Y si es así me dan al dedín. Y les mando muchos besitos. ¡Gracias!